Esto es una producción de subterráneos.com.m La siguiente canción trata acerca de la situación actual del país y esperemos a que todo se caiga. Esto se llama rebelión. Cosas que decías ayer, una mentira que no tiene final. Y otra mentira, y otra mentira. Obsesión de tener el poder, es lo que coge por todo tu ser. Si me pensabas manipular, solo te digo, solo te digo que... Nadie va a controlarme. Apareciste en la humillación, como sentencia de una maldición. La consecuencia de una traición, la rebelión, la rebelión. Seguro jugando lo que debo saber, quisiera ser que tú al suelo mordé. Pero antes de que me veas caer, solo te digo, solo te digo que... Nadie va a controlarme. Nadie va a controlarme. Nadie va a controlarme. Nadie va a controlarme. Hey, 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 hey. Nadie va a controlarme. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Gracias.